Precisamente con un pensamiento que dice, voy a ganar muchos dólares, voy a ayudar a México a Guatemala, para el salvador. Bueno, para todos aquellos trabajadores, los que se levantan por tramitos, gracias por venir a desvelarse un ratito con nosotros. Esperamos que esta música que ahora traemos para ustedes sea alimento y que sigan, sigan positivamente pensando en sus sueños y pensando en sus seres queridos. Gracias a todos los trabajadores que han venido a este país a una vida mejor. Gracias a esta canción. ¡Suscríbete! 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 de ayer en su mundo sin manana que quise hoy en la cruz de ayer seré un sustento de la cruz que quise y berigente seré la casa de verdad un niño poder de mi piedad con sus minas y caprices y llorar de los grises y por eso que quise y terreno mino de al de Te alegres, tire los pelos, sales, sales, explotador, usted no lo va a creer, pero hay esperanz de veros Y me ganan en un camino Aunque no puedan los diarios Pero el patrón hace años Muchos años Que estamos viendo al momento El fin, el fin Soy el avance Y me ganan en un espacio 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 Entonces el fin ¡Gracias!